Muy buen día, nos encontramos a 14 de enero de 2013 con un invitado de honor, Boris Javier Vintililla Burgos, quien hizo su pregrado en el SPOL. Boris actualmente tiene un PHD y me pregunta, Boris, para usted, ¿por qué estudiar en el SPOL al 2013? Bueno, antes que nada, muy buenos días, o tardes, o noches, a todos los miembros politécnicos y no politécnicos que están escuchando esta entrevista. Muchas gracias, doctor Río Frío, por estas iniciativas que usted tiene para informar a la comunidad de Politécnica, sea esta profesorado o estudiantes, novatos en este caso. ¿Por qué estudiar en el SPOL? Es su pregunta. Bueno, antes que nada, nuestra universidad, la Escuela Superior Politécnica, en la actualidad ha sido clasificada como una de las mejores universidades del país. Es decir, estamos clasificados de acuerdo a la categorización de universidades como una universidad tipo A, entre las mejores. Y esto significa que la SPOL es una universidad de excelencia, tanto para la parte de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Entonces, hay suficientes motivos por los que los estudiantes puedan decidir el estudiar en una universidad con estas características. ¿Qué puede recibir el estudiante al ser miembro de nuestra universidad? Que en el momento en que culmine sus estudios, pues, va a gozar él también de esos privilegios de haber participado o de haberse educado en una universidad de prestigio, de nivel y categorizado, pues, de primer nivel. Yo creo que esa es la principal motivación que debería tener un estudiante que quiere iniciar sus estudios a nivel de la universidad. Luego, aparte de esto, pues, otra característica que tiene la universidad nuestra, que es que, de prioridad, nuestra universidad está más enfocada en la área de tecnología, ¿no? En este sentido, pues, el estudiante tiene varias oportunidades de poderse especializar en carreras tecnológicas, como, por ejemplo, en nuestra facultad mismo. Tenemos carreras de ingeniería en electricidad y computación. A su vez, dentro de ese nombre de la facultad, tenemos carreras tales como, por ejemplo, ingeniería en potencia, ingeniería electrónica y automatización, ingeniería en telecomunicaciones, en telemáticas, en ciencias computacionales. Y adicionalmente, pues, en un futuro también tiene la posibilidad de estudiar carreras de posgrado. En el momento tenemos seis maestrías, por ejemplo, de posgrado, a nivel de la facultad nuestra. Luego, existen otras facultades, también, colegas de la FIEC, como, por ejemplo, está ciencias de la tierra, ingeniería mecánica y ciencias de la producción, la FISEBOR, ingeniería marítima y biología, la nueva facultad de ciencias naturales y matemáticas. Y también tienen la posibilidad de estudiar ciencias humanísticas y económicas y alguna otra facultad más. Entonces, hay motivos suficientes para que el estudiante tenga y se decida el por qué estudiar en nuestra universidad, en la ESPOL. Podríamos resumir, tienen un trabajo asegurado con desafíos. Exacto. Eso también es otra observación válida, ¿no? Que el estudiante, pues, con todos estos antecedentes, tanto de la universidad como de las diferentes carreras, pues, sale, efectivamente, tiene una bala y tiene un plus que a lo mejor no lo podría tener en el caso de otras universidades que no están dentro de estas características o de estos privilegios, ¿no? Obviamente, yo como empresario, yo como potencial patrono para dar trabajo a un estudiante o a un profesional del ESPOL o a un profesional universitario en general, voy a valorar estos indicadores de este profesional, lo que viene de una buena escuela, con una buena formación y todas estas características. Boris, actualmente, como directivo, ¿cómo se siente en sus quehaceres? Bueno, efectivamente, yo en la actualidad estoy ejerciendo mi cargo de subdecano de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. Es una experiencia nueva, puedo decirlo así, es una experiencia nueva. Siempre, hasta antes de estar en esta actividad, he estado vinculado en cuestiones de docencia como profesor y mayoritariamente también en temas o en actividades de investigación, ¿no? Entonces, este nuevo reto o esta nueva actividad de gestión académica o dirección o gestión académica, me trae consigo nuevas enseñanzas a las cuales hasta ahora no he tenido la oportunidad de participar. Y es un reto muy bonito porque en la actualidad he caído en un momento en que todas las universidades, todo el sistema educativo del país está haciendo, está en un proceso de cambio, en un proceso de transición hacia una educación de calidad en donde haya cuestiones de docencia de calidad, investigación de calidad. Y el ser parte de estos cambios, de esta revolución académica, investigación, pues me motiva mucho porque son desafíos interesantes porque yo sé que van a ir en beneficio tanto de nuestros compañeros profesores universitarios, de nuestros estudiantes, de nuestro personal de trabajo y en general del país, ¿no? El fondo tras suyo destacan flores y un azul brillante. La escuela se ha llenado en buena hora de los colores de mujer. Ya creo que estamos bordeando que las profesoras son más que los profesores. ¿Cómo se siente usted con que cada vez vienen más mujeres al esporte? Bueno, yo me siento de alguna manera orgulloso y también motivado porque efectivamente en los primeros años de la universidad mayoritariamente la SPOL estaba más predominada por la presencia del sexo masculino. Hoy en día, pues, con las nuevas políticas del gobierno que tiene que ver equidad de género y esas tendencias en que la mujer también se integra a otro tipo de actividades que ya no son las convencionales en las que había inicialmente, sino también de tipo ingenieril. Es una motivación porque uno puede diversificar los conceptos, las formas de pensar, ya no solamente con un tipo de género, sino también con géneros femeninos en este caso, y eso enriquece a la larga, ¿no? Cuando hay diversidad de tipos de opiniones que vengan, en este caso de género masculino, femenino, pues, enriquece a la larga a la comunidad que estamos inmersos en cuestiones académicas de investigación y cosas de este tipo, ¿no? Tendremos más graduadas, la escuela tendrá un corazón más grande para servir a cuenta de la fuerza femenina. Exacto, sí, porque, bueno, las mujeres tienen un sexto sentido que nosotros no lo tenemos, ¿no? De hecho, son muy, 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 este... muy eficientes en ciertas cosas en que seguro el hombre o el sexo masculino no lo es. Entonces, ellas van a aportar, van a complementar quizás esas cosas que anteriormente, pues, no teníamos, no carecíamos de eso. No es una buena oportunidad el tener la apertura hacia la participación, en este caso, del sexo femenino. Todas están invitadas. Todas, así es. En la facultad, encantado de recibirlas, y de hecho, tenemos muchas estudiantes, muchas profesoras, trabajadores, estudiantes también. Entonces, todos estamos ya metidos en esta iniciativa de la equidad de género. Muchas gracias, Boris. Sí, como gracias. Esperemos que lleguemos a todos. Gracias. Gracias también, muy amable por su visita, y nuevamente, felicitaciones por esta iniciativa, pues, esperamos que las personas, sobre todo los estudiantes novatos que van a ver esto, se motiven, ¿no? Y se decidan por una universidad de excelencia como es la ESPOL. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias.